Aquí les estoy enseñando como preparar el baño, el despojo, limpieza de albahaca, se le agrega la cascarilla, ustedes ven con todo y hoja, albahaca fresca, se les saque el zumo, ustedes ven que queda así oscuro. Este no es un baño fuerte, esto es ya cuando ustedes se han hecho otras cosas, se han hecho un baño de limpieza espiritual de muchas hierbas fuertes para quitarse cualquier mal, pero este baño se los recomiendo yo para el día de hoy, albahaca con cascarilla, y después se le agrega, se le puede agregar un poco de agua fluida o colorea 1800. Y según ustedes van estrujando, titurando estas hierbas, van rezando en nombre de Dios Todopoderoso, mis guías espirituales, espíritus protectores y misterios de la 21 división, que este daño de albahaca, cascarilla y colonia sirva para despojarme de todo mar, quitarme toda mala energía que se ha enviado en el día de hoy en contra de mi persona, en nombre de Dios Todopoderoso, que se vaya todo el mal y se me abran los caminos para el bien, para la prosperidad, así como la albahaca también sirve para sacar lo malo y también atraer la suerte, que se vaya todo lo malo, todo lo negativo y me traiga suerte, desenvolvimiento, prosperidad y abundancia, en nombre de Dios Todopoderoso, en nombre de la 21 división, y ese misterio que camina conmigo me guía y me protege, que todo mal sea desecho, destruido en este instante. Ustedes le sacan las hojas y después proceden a coger este baño y echárselo de los hombros para abajo, ¿ok? Y se lo dejan secar encima y después es preferible que se vistan de blanco. Amá hoy, viernes 13, que anda tanta marda y tanta mala energía en la calle, que dense en su casita tranquilito, desponen y limpien su casa, quemen incenso de iglesia, con mirra, en nombre de Dios, rezando, porque la palabra tiene poder de sacar todo lo malo. Le pido a Dios que me lo bendiga todo, me le dé mucha salud, mucha prosperidad y me lo cuide. En el día de hoy, Dios y la 21 división con ustedes.